Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Existen las maldiciones generacionales? En los últimos años, en Latinoamérica, se ha producido un movimiento de guerra espiritual muy amplio, que ha desviado la iglesia y ha desviado la atención de la persona de Cristo a la persona de Satanás. Dentro de ese movimiento se ha hecho un gran énfasis en las famosas maldiciones generacionales y se dice incluso que todo creyente tiene que cuidarse de que él no esté heredando alguna maldición de generaciones anteriores y que él tiene que entonces ser liberado de muchos pecados que él está cometiendo, de los cuales él es preso todavía porque representan residuos de maldiciones que cayeron sobre generaciones anteriores a la suya. En realidad, esto no es una enseñanza que en el día de hoy pueda venir de la revelación de Dios. Ciertamente, Dios impuso en ocasiones castigo severo que duró por generación a generación en el Antiguo Testamento y se nos habla incluso en el libro del Éxodo cuando Dios se reveló a Moisés. Dice que él es el Dios que castiga la iniquidad de los padres a la tercera y cuarta generación. La pregunta es, ¿cómo entendemos eso? ¿Entendemos eso como una maldición generacional? ¿O entendemos eso que las generaciones posteriores que copiaron el pecado de los padres continúan sufriendo la misma consecuencia que los padres sufrieron al ellos pecar de la misma manera? Si hay alguna duda con respecto a que realmente hoy en día nosotros no podemos hablar de maldiciones generacionales, yo invito al que nos está escuchando a que pueda leer el libro de Ezequiel, capítulo 18, por completo. Porque esa es la manera como el capítulo inicia. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, declara el Señor, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Ahí Dios está diciendo claramente que esto que el pueblo vivía diciendo, de que los padres se comen las uvas agrias, pero la dentera le da a los hijos que más nunca usen ese proverbio en Israel. Y él comienza a explicar a lo largo de todo el capítulo cómo serán las cosas. Él dice que el alma que peque, esa morirá. Dios dice eso en el versículo 4 de Ezequiel 18, y lo vuelve a decir en el versículo 20 del mismo capítulo. Dios explica que cuando tú tienes a un padre justo, que tiene entonces un hijo malvado, el padre no va a pagar las consecuencias del pecado del hijo. Y al mismo tiempo, explica en el mismo capítulo, que si tú tienes a un padre malvado, que tiene un hijo que hace lo correcto, el hijo no va a pagar las consecuencias de su padre. Mira como el versículo 14 de Ezequiel 18 lo dice. El alma que peque, esa morirá. Versículo 20, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Yo creo que ese capítulo 18 de Ezequiel debiera poner fin por siempre a la controversia o la pregunta acerca de si existen estas maldiciones generacionales. Gracias por tu gentil atención, y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.